Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAS denunciaron irregularidades en el pago del recurso que corresponde al programa Becas para el Bienestar Benito Juárez. Y es que aproximadamente a un grupo de 83 jóvenes no les llegó su pago de alrededor más de 9 mil pesos, por lo que se manifestaron de forma pacífica en las oficinas de la Secretaría del Bienestar ubicadas sobre la avenida Gabriel Leiva. Fuimos a preguntar a Culiacán y nos dijeron que sí, que sí estamos beneficiarios, que sí nos iban a pagar y ya incluso les dieron a capturar nuestros datos, nos pidieron datos y todo y nos dijeron que ya de repente que solo nos iba a llegar el primer pago, ya nos dijeron que porque el sistema nos había dado de baja, la verdad o sea no estamos exigiendo nada más simplemente que esto nos respeten los pagos, son 4 mil 800. Algunos estudiantes se dijeron tristes, lamentaron la situación que están pasando, argumentaron que requieren de ese recurso, pues se apoyan para solventar gastos de esa carrera. Sí, francamente sí es una carrera algo costosa, pues, pero yo creo que nuestros padres hacen el esfuerzo por mandarnos a estudiar esa carrera y que todos, pues, podamos sacar un título para prepararnos mejor. ¿Y les hace falta este apoyo? Sí, francamente sí, los materiales son muy costosos, las computadoras sobre todo porque es algo esencial que se necesita, porque ahí tienes que estar haciendo los gráficos de los planos, hay distintos programas. Una vez que los jóvenes permanecieron unos minutos afuera de las instalaciones, salió Carla Daniela Ulloa Rodríguez, coordinadora regional de becas Benito Juárez, quien aseguró que esa situación corresponde directamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque son quienes dan la relación de altas y bajas de alumnos. No sé cómo se están manejando las escuelas, cuál fue el motivo por el que solicitaron, lo registraron como bajas, por lo tanto a ellos únicamente les llegó una orden de pago de 4.800. Claro que sí, porque nosotros no tenemos facultad para dar altas y bajas. Nosotros nos encargamos de entregar lo que la escuela subió al sistema de México de becas Benito Juárez. En septiembre inicia el próximo ciclo escolar y junto con ello inicia la convocatoria. Logramos registrar 3.973 alumnos mismas, 3.973 órdenes de pago que nos llegaron de 4.800. Estimó que esos jóvenes ya no recuperarán el dinero, pues tendrán que esperar la nueva convocatoria y al ser aceptados, tampoco habrá retroactivo en sus pagos. Con pancartas en mano, las y los jóvenes reiteraron el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que no se olviden de sus casos, pues ese apoyo les es de gran utilidad. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.